Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí estamos chicos Un día más en Roblox, estamos en Adonmi Con la mascota que han puesto para Halloween Chicos, mirad la mascota Madre mía, que se llama Cerberus No sé, Cerberus Pues yo aquí veo, tres Y mira, los tres nombres de mis perros De los perros al menos que he tenido He convivido más tiempo, había alguno más, vale Pero, podríamos decir, pues que serían Jeje, míralo Ton, Otto y Goku Sé que me dejo al duque, sé que tal Pero con los que son mis perros Aunque todos los perros que han pasado con su hidro que son míos Pues que los he criado yo a todos prácticamente Así que chicos, vamos a ver Este chuchi que quiere Oye, una pregunta Un perro con tres cabezas Puede que tenga uno hambre Pero el otro no tenga hambre, solo tenga sed Y el otro no tenga ni hambre ni sed, pero tenga sueño Tío, dejadme en comentarios Podría llegar a ser eso Es decir, a ver El cuerpo lo comparten Si uno tiene ganas de mear Tienen ganas de mear los tres Porque es el mismo cuerpo Y si el cuerpo tiene ganas de mear Tendrá ganas Igual que el hambre Imagino que el cansancio es igual Pero, por ejemplo Puede este de aquí Estar aburrido Mientras el de la derecha Se lo está pasando pipa Mientras el del medio tiene sueño Yo no, no, no De verdad No sé No sabría que deciros No sabría que deciros De verdad Vamos a ver que tienen por Halloween Aquí en la Dove Y no Ostras, aquí tienen cositas de caramelos De estos Epa Vale Está todo decorado Un poco Halloweenense Dele en Login Street Uno Ah, vale Este hombre lleva dos Aquel lleva ocho Habrá gente viciada Cinco Habrá gente viciada Que se ponga ahí conectado Y ponga ahí Setenta y ocho días Doscientos cincuenta días Toma Hombre, hay algún día siempre Que fallan, ¿no? Por lo que sea No sé A ver ¿Qué tenemos en la plaza central? Ostras Ostras ¡Eh! ¿Y mi perro? ¿Y mi mascotilla? Por fin Sal Ahí está Cerver Mira que tienes un nombre más feo Que la madre que te parió La verdad Pone que Prohibido 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 tirar a los niños al agua Yo nunca haría eso Me libre No, no, no O sea, anda que no mola, tío Anda Uy, va, a haber un cheque Y hemos cobrado Qué guay Eso es rico Anda que no mola, tío Pillas al niño Lo tiras al agua Le dices Quita niño pesado Pueblo Lo tiras al agua Que juegue Peligro Sombrero duro en el sitio ¿Cómo que sombrero duro en el sitio? Eh, Adonmi ¿Qué te está pasando última? Au ¿Qué es esto? Dime que da vueltas, por favor Dime que da vueltas Usted Cerveru, Cerveru Venga Yo quiero que esto de vueltas Vale, yo Presione el botón giro Presione Como un otro A ver, a ver, más rápido ¿Cuál es el botón giro? ¿Cuál es el botón giro? Presione el botón giro No, pero ¿qué me estás contando? ¡Ojo! 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 ¡Cogemos a Pelosi! Esto va un poco raro Vamos rápido ¡Bueno, chaval! ¡Qué vicio! ¡Qué vicio! ¡Veras! 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 Nada, nada No, no, no hace justicia ¿Qué se queda ahí? ¿Qué se queda ahí? ¡Chucho! No Chucho, deja de dar vueltas Recoger ¡Madre mía! ¿A quién le doy el beso? ¿A qué cabeza? Hay una que me está comiendo la oreja Hay otra Que me está lamiendo el hocico Y hay una que se queda la pobre más atrás Oye, oye No, no ¿Qué haces un perro? ¿What? Estas son las tres cabezas contentas Mira Vale Cerverus Ahí estamos Venga Dale caña Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Se están liando Se están liando Se están liando las tres cabezas Es que claro Son tres cerebros Por aquí Cerverus Por aquí abajo Vamos por aquí pequeño Ahora salta Eh no Desgraciado, salta Cerverus Salta No, bien no Esa cara de bien no Vamos a hacer el circuito entero Venga ¿Esto qué es? Es así, ¿no? Es Vamos Cerverus por aquí Cerverus por aquí Cerverus por allá Lo está haciendo genial Cerverus genial Quiere dejar de pensar en comida y salir Venga Cerverus Venga Cerverus Ven por aquí pequeño Bueno, venid por aquí Ese salto no cuenta Ole, ¿y esto? Cerverus No, a ver Vale, hay que intentar mantener ahí En el medio En el medio Venga Ay Mira, mira, mira Ole, ole Es que son tres Pesan más Vamos Cerverus Para arriba ¿Cómo subo aquí? Saltando Mira que bien Oh No, no, no Tú déjame que cante Déjame que cante Que voy a reventar los oídos aquí Venga Aquí a cantar Apunti Tunti Tanti Quiere dormir No me ha dejado empezar a cantar Que quiere dormir Pero se la ha desgraciado Dime que puedo Se puede liar Se puede liar muy mucho Se puede liar muchísimo Vamos ahí Se puede liar Muchísimo Toma Y Cerverus Venga, hazte los palitos Muy bien, muy bien, muy bien Cerverus, venga Vamos para allá Corre Cerverus Ahora los saltos A ver Cerverus Uno, dos y tres Que antes los he hecho bien Venga, hazlo Uno Tiene sueño Pero mira Uno, dos Y tres No vale que te salte los tres de golpe Venga, ahora vamos a dormir Uno, dos y tres Muy bien Cerverus Muy bien Así me gusta Lo he hecho para que me calle ya Y para que le deje dormir ¿Vale? Vamos a poner la casa allí Vamos a ponerla a dormir Oye, no sé Está el lobby bien Vale, que no estoy enseñando nada de Halloween realmente Pero oye La mascota ya es de Halloween La mascota está que flipa Encima le he puesto esas luces en la cabeza Que el pobre se va Se va a electrocutar el pobre No sé por qué Le he puesto eso en la cabeza Venga Cerverus Vente para acá Es que tío Tienes un nombre muy feo Ahora quién duerme De las tres cabezas A ver ¿Qué cabeza tiene más sueño? A ver Cerverus Mira cómo se recoge Mira Se recoge el rabico Mira, mira, mira Mira La cabeza del medio No tiene mucho sueño Y este tampoco Este sí Se mueve la orejita Pero está durmiendo Siete dólares Por hacerlo dormir Tócate Lo que no tienes Venga Bebes agüita Y comes A ver Mientras unos beben Otros que coman Va Todo junto Eh Cerverus Vale Que la comida Te tiene que durar Siete años Mira Cerverus ¿Has visto la piscina Que tenemos tío? ¿A quién le gusta más la piscina? ¿A uno? ¿A otro o a otro? A ver No me digas Míralo Míralo aquí Pimba Pimba No es cómodo El perro ni nada Hola Agüita Cerverus Hola Y ahí ¿Cómo le he tirado para adentro? Me encanta Me encanta Vale chicos Que en medio de la piscina Tengamos una columna Vale Mirad Que tengamos una columna de soporte De la casa Metida en la piscina Me encanta O sea Es lo más cutre que he visto en mi vida Una columna metida en la piscina Que encima Mira Tienes hueco hasta por detrás Es que está metida Cerverus ¿Qué haces? Es que está metida ahí Es del rollo ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? No sé Es como ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Cerverus Te voy a enseñar tu hogar ¿Vale? Aquí tienes una sala ¿Vale? De cine Vamos a ver una película No Ahora te tienes que duchar Tío En serio O sea Venga Para la ducha Pues mira Te voy a enseñar justamente el baño Te iba a enseñar Mira que guay Aquí A un bañito de burbujas ¿A qué cabeza le gusta más el baño? ¿A la del medio? ¿A la otra? ¿Por qué hay tanto texto aquí? Mucho texto fuera Eh Estos dos parece que estén bebiendo Pero este no Vale Pero saca la lengua No me saqué la lengua Hombre Que te vas a beber el jabón La burbuja y todo Muy bien Limpito ¿Quieres hacer caca? Venga Ah pues no No quería Vale Vamos a subir Vamos a subir Cerverus Vamos a ver lo que tenemos por aquí arriba Aquí no hay nada No se les ocurrió No se les ocurrió que poner ahí Y mira tío Aquí tienes una habitación Con tu ropita Escuchas música Y te miras Verás tres cabezas tuyas Reflejadas Madre mía ¡Eh! El patio El balconcito Cerverus Ese es el balconcito Con nuestros focos Mira si te pones aquí Hace Batman Con la silueta por ahí En verdad no Pero bueno La idea era la idea ¿Y qué más? Es que les estoy enseñando A mi mascota de Halloween Esto no vaya a ser Que por la noche me coma ¿Sabes? De que diga No es que es de Halloween Esta es capaz de comer Dos cunas Pues no me gusta No, no quiero niño Yo con el perro Más que feliz Camita Comida Cerverus Esto es comida mía ¿Vale? Para cuando me pongo yo aquí A dibujar A ver cosas y tal Pues merendar algo Aunque bueno El ketchup lo podemos guardar Porque no lo quiero para Eh... Mira que pequeño Vamos a pegar un bote enorme Es que estoy por meterlo En la piscina otra vez Y decir Míralo Lo meto en la piscina Lo meto en la piscina Cerverus Piscina Uy Mira Es verdad Me puedo montar acá Con él ahí Recién Es que no me deja el nombre Pero bueno Pues chicos No sé La mascota de Halloween Cerverus Está bastante curioso Bastante interesante Bastante bonito No sé Está guay Está guay Cerverus Lo que pasa es que bueno De Halloween yo creo que faltan cosas A ver el evento Conseguir cosas Imagino que bueno En 12 días Será lo gordo gordo Pero ¿Por qué faltan 12 días Para Halloween Si Halloween es ya Esta misma noche Día 31 Aunque esto lo estoy grabando El día 30 Que por cierto Es mi cumpleaños Y el Goku Se acaba de asustar Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Reventad el botón de like Suscribiros Y os quiero mucho Chao chao Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor